Música Esa cumbia buena, bailen las muchachos Esa cumbia buena, bailen las muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Música Esta cumbia buena, bailela muchachos Esta cumbia buena, bailela muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Y este es el grupo La Cumbia La, 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 la cumbia Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 ¡Gracias!